Vamos a iniciar con buena información y es una gran noticia porque siete grandes letras de seis metros de altura que forman la palabra Ecuador se exhiben en la terminal de trenes de Durán y esto forma parte de la campaña All You Need Is Ecuador. Así es con el propósito de ayudar a promocionar al país como destino turístico de clase mundial. En cada una de las letras se observan paisajes, la flora y la fauna representativa de varias regiones de nuestro país. Estas letras estarán expuestas hasta el mes de octubre. Veamos. Las letras que conforman la palabra Ecuador de seis metros de altura que recorrieron las provincias del país en el mes de abril ahora se pueden divisar desde el puente sobre el río Babaoyo. Como podemos ver en el fondo, la palabra Ecuador de All You Need Is Ecuador se encuentra en el Cantón Durán, justamente en la estación del tren para que las personas sean parte de esta gran campaña turística. Se calcula que aproximadamente unas 300 personas han llegado hasta el malecón, donde estratégicamente se han colocado las siete letras. Quienes visitan el lugar lo ven como una atracción para hacer turismo interno, además de incentivar a los ciudadanos de que conozcan toda la diversidad de paisajes que tenemos en nuestro país. Que esas palabras se encuentren aquí, al menos en la estación, que se remodeló todo lo que es el tren, eso hace que más turistas nacionales e internacionales vengan y conozcan lo que de verdad tenemos en nuestro país. Las letras son muy bonitas, me parece que se está incentivando bastante la cultura, el turismo. En nuestra visita al menos unas 10 personas llegaron a ese lugar para tomarse la respectiva foto. Y son palabras, letras que representan a nuestro país. Vemos que en cada letra hay colores, dibujos, ¿qué representan algunas de ellas de lo que ya ha visto? A Galápagos. Sino que aquí en todo el Ecuador tenemos muchas cosas, muchos lugares bonitos que visitar. La iniciativa mismo de All You Need Is Ecuador es interesante porque nos promueve nuestras ciudades y nos promueve internacionalmente también. Estas letras que también muestran nuestra cultura, desde el 1 de agosto por primera vez están unidas, donde se ha visto la afluencia de personas. Es una manera de que las personas también puedan ver en las letras los distintos atractivos, ya sean naturales o culturales, que nos representan y que se incentiven a hacer viajes al interior del país. El horario de ingreso es a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que están todos invitados a ser parte de esta campaña All You Need Is Ecuador.